En Irapuato, miembros de la UCOPI, la Unión Campesina Obrero Popular Independiente, encabezados como suele ser por su líder Martín Egrete Rodríguez, bloquearon la calle Juárez, esto en el jardín principal, ¿sabe para qué? Para evitar que una grúa se llevara la camioneta de un UCOPista que estaba estacionado en forma indebida sobre un cruce peatonal. Bueno, la ley en sus manos, en las manos de los UCOPistas. Ernesto González, el dueño de la camioneta, relató que un oficial de tránsito le informó que estaba estacionado de manera indebida en el cruce peatonal, pero para pasar por alto la infracción le pedía 200 pesos. Yo le daba 100, dijo, y eso fue todo lo que le dije. Imagínense las cosas, el policía le pide mordida, el otro se la ofrece, pero no en la cantidad suficiente. Al lugar arribó Berta Muñoz, integrante del Consejo de Honor y Justicia de la Contraloría y personal del municipio, el Consejo de Honor y Justicia de Tránsito y personal del municipio para levantar la denuncia, pero el conductor, el conductor de la UCOPI que estaba siendo extorsionado, no interpuso denuncia. Martín Negrete llegó y comenzó a discutir con la funcionaria, con Berta Muñoz. Aquí tenemos un video donde se muestra esta situación. Finalmente, después de una hora, a las 12 y media de la tarde, los elementos de tránsito desengancharon la camioneta y dejaron que se la llevara la unidad sin multa, que se llevaran la unidad sin multa alguna. ¿No tenemos el video? A ver, vamos a ver. Yo no entiendo, don Martín, don Martín, don Martín, vamos arreglando esto, estamos perjudicando a terceras personas. ¿Por qué no quita la que está en la punta? Por eso, ahorita vamos a ver esa parte. ¿Por qué no trae otras grúas y se quita que ella? Don Martín, no, no tengo la autoridad para decirle. Ya está hecha una infracción. Ustedes tienen un negocio con esos cabrones de estas grúas. Don Martín, vamos a investigar todo eso, don Martín. Don Martín, ustedes tienen un convenio de andar molestando a la gente y llevarse las grúas, los carros con las grúas para tomar más. Don Martín, no tengo cuidado porque ustedes tienen un convenio y a ustedes les dan dinero, a ellos, ¿cómo no? Les dan mordidas. Van a iniciar la investigación. Vamos a iniciar la investigación, el problema es que les aportamos. Bueno, ahí están las alegatas. Bueno, todos mal, ¿no? Funcionarios y líderes que no cumplen con la ley.